¡Hola, gente fantástica! ¿Qué tal han llevado esta primera semana en la tercera fase? Han sido muchas las bromas que se han hecho porque por fin podíamos hacer encuentros en la tercera fase. Por si queda alguien que no lo haya visto aún, aquí tienen un resumen de un minuto del argumento de la famosa película de Spielberg. En el desierto, Trufo se encuentra unos aviones que son antiguos, pero están nuevos manda... Luego descubren un barco gordo tiró en Mongolia y a unos hinduses que cantan juntos ¡qué paranoia! A Richard Dreyfuss le hacen salir en plena noche y a los marcianos, él los persigue montando en coche. Y hay una rubia que hace dibujos de una montaña un poco extraña, llegan los bichos con unas luces al niño suyo van y lo abducen. ¡Extraterrestres os recibimos con alegría! ¡No se traerá el niño que te estatía! El Richard Dreyfuss va con la rubia para la montaña, deja a sus hijos, ya verán ellos cómo se apañan. Los del gobierno, fijen que hay unos caseros raros, pa' que la gente los deje a solas con los marcianos. Y cuando llegan los marcianitos son muy delgados y cabezones, el Richard Dreyfuss deja a la rubia, se va con ellos de vacaciones. ¡Extraterrestres os recibimos con alegría! ¡Pero cojones! ¡Para la siguiente venir de día! Canta Marcos Mas, es un cómico que canta, como él mismo se define. Pero quizás es mucho más conocido por ser el letrista del Chiquichiqui. El tema que defendió David Fernández o Rodolfo Chiquili Cuatre en Eurovisión 2008. Mucha broma con la tercera fase, pero es el momento de no tomarnos el desescalamiento a la ligera. La propia Mary Poppins nos explica lo difícil que ha sido para ella en esta parodia. Me llamo Abelino. Resulta que todo fue un desescalamiento malo, brusco y espantoso. Aunque vamos fase a fase, se hace muy tedioso. Llegaremos a veranos siendo cautelosos, con el desconfinamiento lento y minucioso. ¿Cuántas caras tengo de salir? 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 Niño, agárrame esta mierda que ahora voy a hablar. Pues que me partan la nariz, si esto es ilegal. Pusieron tantas prohibiciones que ya me perdí. Si fuera presidente, yo me querría morir. Es escalamiento malo, brusco y espantoso. Aunque vamos fase a fase, se hace muy tedioso. Llegaremos a veranos siendo cautelosos, con el desconfinamiento lento y minucioso. ¿Cuántas caras tengo de salir? Hoy les planteamos un nuevo acertijo. Hablo y no pienso. Lloro y no siento. Pío sin razón. Y miento sin intención. ¿De qué animal se trata? Atentos a las pistas o despistes a lo largo del programa. Envía un email a somosgentefantástica.com o mándanos un WhatsApp al 722-748-761. La sede en Gran Canaria del Conservatorio de Música de Canarias abrió sus puertas a principios de este mes y tuvimos la suerte de poder colarnos en un par de clases para ver cómo se están adaptando para la vuelta a la nueva normalidad. Laura Vega, vicedirectora del centro, nos cuenta cómo se están organizando. Sí, la formación ha seguido durante prácticamente estos últimos dos meses y medio, tres, de forma online. Y muchísimas de las asignaturas que impartimos se han podido desarrollar sin demasiados problemas. Pero es cierto que la actividad musical requiere de cierta presencialidad en algunos casos. Pues, por ejemplo, asignaturas que tienen que ver con grupos de músicos, como puede ser la banda, la orquesta, el coro. Ha sido un poquito más complicado, pero bueno, hemos podido llevarlo a cabo. Las medidas de seguridad que hemos ido tomando para preparar el centro ha sido la instalación de dispensadores de hidrogel, mamparas de metacrilato, pues una serie de señales distribuidas por todo el edificio, de cómo vamos a distribuir las direcciones en los pasillos, en las escaleras, los ascensores que solo se permite usar por una persona, el uso de los baños, etcétera, etcétera. Por ejemplo, instrumentos musicales, como puede ser un piano, que tienen que ser usados por diferentes personas. Pues tenemos también todo un servicio de limpieza para poder ir garantizando la seguridad e ir haciendo procesos de limpieza en los cambios de usuarios. Pues con productos específicos, desinfectantes, se procede a la limpieza del teclado, que es lo que normalmente se comparte por los diferentes usuarios. La agenda del centro se ha visto trastocada, sobre todo en la rica y variada actividad artística cara al público que se desarrolla, al margen de la actividad docente en ambas sedes capitalinas. La actividad docente no se ha retomado en su totalidad de forma presencial. La mayoría de las asignaturas han sido impartidas a través de plataformas online y hemos podido concluir muchas de las asignaturas. Sin embargo, vamos a abordar la realización de los exámenes finales de fin de carrera de forma presencial. Y en este caso son las actividades que hemos retomado para poder llevar a cabo de forma presencial. En este caso solo vamos a retomar los conciertos públicos de fin de carrera. Es decir, nuestro alumnado que concluye sus estudios superiores tiene que ofrecer una serie de recitales, conciertos públicos, que vamos a llevar a cabo a lo largo del mes de julio, final de junio, principio de julio. Y para ello vamos a abrir las puertas al público, pero con un aforo muy limitado y principalmente invitados de los propios alumnos que se examinan. A pesar de esa nueva normalidad y las adaptaciones que se van a implantar, Laura es muy optimista frente al futuro de los estudios superiores de música. El próximo año académico todavía es una incertidumbre. Dependemos en muchos casos de las instrucciones que vaya sacando la Consejería de Educación. Esperamos poder abordarlo y de forma presencial, con ese entusiasmo, con esa positividad, que todos estamos deseando porque la actividad musical, yo personalmente creo que sin la presencialidad pierde muchísimo. Pero bueno, también hemos podido comprobar que muchas materias se han podido impartir sin ningún problema, de forma online, y se abre una puerta también para los futuros estudios que se puedan hacer de forma telemática. Yo siempre recomiendo a aquellas personas que les gusta la música, que llevan años estudiando, a lo mejor en una escuela de música de su pueblo, de su municipio, o bien en los estudios que ofrece el Conservatorio Profesional de Música, que se planteen que es una vía futura, de profesión futura, pero desde luego tiene que ser algo vocacional, algo que realmente tú digas, mi pasión es la música, y desde luego es una actividad súper bonita, muy satisfactoria, y todos aquellos que tengan esa pasión, que sientan esa pasión por la música, yo desde luego les animo a que puedan abordar los estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. No nos engañemos, siempre es mejor cursar estudios de música, sobre todo si se tiene talento desde bien pequeños, como en el caso de este pequeño violinista que ya apunta maneras. Volviendo al talento, esta vez canario, desde el 18 de mayo, puede visitarse de nuevo en el SICA la exposición La Piel Tejida, de la pintora Esther Vega, una colección inspirada en la poética del cuerpo, en los lenguajes corporales que emitimos, y en su transformación con el paso del tiempo. Para la artista, este confinamiento también ha supuesto una transformación personal. En este periodo de confinamiento, pues he pasado yo también por varias fases, por fases de reflexión, de autoconocimiento, de evolucionar, y luego ya empezar a concretar varios proyectos futuros, con pinturas y exposiciones futuras, y he estado trabajando en ellos. Y bueno, pues bien, he sacado a partido al confinamiento, porque yo creo que todo el mundo, de alguna manera, nos ha servido como un proceso madurativo y evolutivo, el parar y luego reiniciar otra vez la marcha, con nuevas inquietudes, y bueno, no sé. Recuerden, la exposición podrá visitarse de 10 a 1 y media de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 26 de junio. Y la propia Esther nos invita a visitarla. Esto es una invitación a todas las personas, precisamente para promover y seguir en este proceso evolutivo, de que la cultura vuelva otra vez a un auge que tuvo en tiempos pasados, renovarnos, y bueno, es una de las exposiciones que están abiertas en el SICA, que es un sitio, pues con unas salas maravillosas, la verdad, con mucho espacio, que la gente no tiene por qué estarse, se puede guardar una distancia social, y en fin, estamos también promoviendo lo que son los grupos, o sea, pequeños grupos, que se puedan unir también si quieren, y ya se les hace una explicación del significado de la piel tejida, y bueno, estamos abiertos, y nos gustaría muchísimo que acudieran a vernos. ¿Ya han acertado al animal del que estamos hablando en nuestro acertijo? Es más fácil de lo que creen. Es un animal que imita a los humanos. Piensen un poco más. La cantante Rosalía vuelve a sorprender con su música, y a causar furor en las redes, esta vez a costa de una intimísima versión de La Llorona, la mítica canción que popularizó hace décadas Chabela Vargas, y que se estrenó hace pocos días. Yo sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando la mueve el viento, llorona aparece, que están llorando, que cuando la mueve el viento, llorona aparece, Ana Torroja ha sido una de las últimas artistas en anunciar la cancelación de un concierto previsto para el 22 de julio en la Costa del Sol. Tanto la artista como los organizadores han expresado su deseo de volver, que es como se llama el concierto. Eso será el verano que viene, pero estamos seguros de que esta circunstancia no habrá borrado su sonrisa. Para regalarte tengo mil cartas de amor y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir que ya sé quién soy. Televisión Canaria emite un nuevo especial concierto con el título de Let's Dance Fimusité. El director del famoso Festival Internacional de Música de Cine, Diego Navarro, nos cuenta detalles de este concierto. En la Televisión Canaria vamos a poder disfrutar de un espectáculo fantástico. Se trata de nuestro concierto Let's Dance, celebrado durante la pasada edición de Fimusité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, interpretado por nuestra Pop Culture Band, que es la división pop rock del festival. Vamos a poder disfrutar de una maravillosa selección de grandes canciones que han tenido un enorme protagonismo en diferentes escenas importantes de películas relacionadas con el baile. Fue un espectáculo en el que nuestro público vibró. Tuvimos que organizar doble sesión. ¿Han dado con el resultado del acertijo? Piensen bien. ¿Quién puede hablar, llorar o cantar sin sentimientos, sino repitiendo todo lo que escucha? Efectivamente, un loro. Si consiguieron adivinarlo, enhorabuena. Si no lo acertaron esta vez, no lloren, por favor. Ya lo acertarán en otra ocasión. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede cambiar, porque le falta, porque no tiene nada patita. Nada patita. Aunque aún no hayamos entrado en la nueva normalidad, estamos mucho más cerca de conseguirlo. Sigamos siendo responsables y disfrutemos de la vida. Hasta la semana que viene. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. Y ya sé quién soy.